Tenerife La historia de Guadalupe Tenerife Tenerife La historia de Guadalupe La historia de Guadalupe Guadalupe Yo llegué de Guadalupe Él estaba abajo discutiendo Que se le iban pediendo un hotel Y me mandó una vieja cita Yo agarré una lisa en casa Y subí para arriba Cuando yo subo, agarro y me acuerdo, y pongo el celular a cargar, subieron ahí la mujer, y la mujer entró directo para la habitación. Y ella dijo, míralo aquí. Entonces, a lo que yo vine a reaccionar, ya ella me estaba acercando. Y ahí fue, y cuando yo quise como recogarlo, él me agarró con la boca ahí, y ahí fue y me apoyó con la otra mano. Me llama Rudy Guzmán, que él intentó matar a hijo mío ayer para quitarle dinero, para metérselo de droga. No hay de otra, no sé, él andaba de que supuestamente endrogado. Yo no sabía la situación porque yo estaba entrando domingo, cuando me llamaron y yo estaba trabajando. Entonces, yo necesito que por favor la justicia haga, porque ya está bueno. Él vive amenazando a mi tía, él vive amenazando a todo el mundo, que el que se meta, él no tiene que ver, que él va a matar al que se meta. ¿Por qué viene este problema? Por herencia. Porque él se ha llegado a creer que él es el dueño de todo. Mis abuelos murieron, y él se ha llegado a creer que él es el dueño. ¿Él es parte de la familia? Sí. Él es sobrino igual que yo. ¿Voy a agredir a su hijo? Sí, está apuñalado en el pecho. ¿Está preso? Lo operaron de emergencia anoche. ¿Está preso el agresor? No, anda corriendo. ¿Cómo se llama la agresor? Rudy Guzmán. ¿Dónde pasó eso? En Arenoso, Villareño. ¿Qué pide usted al Ministerio Público? Justicia, que lo agarren preso. Y que le canten si tienen que cantar. ¿Dónde localizaron él? No sabría dónde localizarlo, porque imagínense, yo no vivo en Arenoso. Cualquier cosa que le pase a usted. O a mi familia. ¿Tú no lo sabes? A él. ¿Quién es él? A Rudy Guzmán. ¿Cuál nombre es uno? Rosa Esther Guzmán.